¿Qué onda mi compa? Se me hace que ya no le hablas a los pobres ¿Y ahora que traes carrito nuevo? ¿Te crees más que tus patrones? ¿Pero dónde andaban cuando los tiempos se pusieron cabrones? Les hice mi último peso que cargaba yo en mis pantalones Les llamaba cuando ya no aguantaba el hambre por las noches Y así yo me di cuenta que de veras no le hablan a los pobres ¿Para qué se quejan si ustedes como querían que me lograran? Mientras me hablaban yo todavía en las caguamas les bichaba Y se nunca van conmigo cuando veían que no alcanzaba Y ahora hasta me rio a carcajadas que deje que eso pasara Saludos pa'l que me cobraba si la tanda se tardaba Ojalá y cantando a los gringos fue lo que tanto esperabas Pa' que le hacen de tanto mancho si ven mi carro rolando Pa' que tanto récord cuando miran que el chirrim voy calando No se te vayan a manchar los zapatitos que has comprado Si les pago una buena rola pa' que bailen zapateado Con los hijos de García Y esta es para que me recuerden cuando ya no estén La querían fácil Si la neta no tienen hambre pues que le buscan a mi plato Nunca cortaron flor de su jardín y ahora me ofrecen ramos Lo que yo siempre quise en la vida es tocar sus corazones Por mi alma buena que tuve también pasé muchos errores Lo que me mata más que nada es que se adelantó mi madre Antes de ver a sus dos hijos que pudieron superarse Pa' que le hacen de tanto mancho si ven mi carro rolando Pa' que tanto rencor cuando miran que el chirrim voy calando Sepan que ahora me la paso como siempre me lo he soñado Quiero que siempre me recuerden como buen padre y hermano Puro rancho humilde Los hijos de García ¡Gracias! 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 ¡Gracias!